¡Aplausos! La bar developing, rem Jagda al intersec трудar Esta bativa es la zona para de ciudad ¡El Peló, ¡El Peló, ¡El Peló! ¡Bye y hay Baby! ¡Bye y hay Baby! ¡Aplausos, le умpe la gente! ¡Madrid y hay Baby! ¡Madrid y hay Baby! Entrev primeira denis ¡Gracias! 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 Tú lo dec 주Os tenés, pa nuestras filas sabés ¡Ya pará! ¡Ya pará! Eso eres ¡Yaayı! ¡Clevado això! Comparé la gente ¡Yaé! ¡C мои zapist Estado ladophere! ¡Clevado ello! Comparé la gente ¡ISJAS! Y todo esto es culpa de la gente El otro cuerpo es culpa de la gente El otro es culpa de la gente Y todo esto es culpa de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!